Bueno, oye, que estamos deseando que aparezcan por ahí los dos artistas de hoy. Sí, señor. Vamos a decir que a todos los artistas que queremos... Son de la familia. Es que son de la familia, Juan. Pero si además son tan buenos profesionales, tienen tantísimo arte, tanto talento... Pero ¿quiénes son? Y se han convertido en auténticos referentes en su profesión, pues todavía mejor que mejor. Están con nosotros José Luis Pérez Vera y Argentina. Muy bien. Bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Bien, a ver, público, han decidido los dos poder adelantaros un poquito. Han decidido juntarse. Fíjense en el mérito que tienen. Se conocían de antes y aún así han querido estar juntos. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿A qué se debe tanta violencia? Todo viene por él. Él ha hecho su segundo disco y, bueno, tiene colaboraciones y me pidió en tiempo que iba a contar conmigo. O sea, me dijo que iba a contar conmigo. Y estaba ahí barajando varios temas y tenía este tema. ¿Cómo era? Por bulería. Él quería hacer una bulería. Yo le dije, vamos del otro aire que tiene varias bulerías en el disco más bolero. Como yo ahora estoy, como en otro mundo. Como en otro país, digamos. Claro. Mi amor. Y la verdad que yo creo que ha sido un acierto, ¿verdad? Ha sido un acierto. Digo, mira, ¿qué hago? La llamo para cantar por huelva, la llamo para cantar bulería. Digo, si es que la Argentina puede cantar de todo porque es una artista polivalente, polifacífica. Es que no ha cantado bien. Sí. Puede ser cantadora, cantante, puede ser lo que ella quiere. Pero ¿sabes lo que me ha gustado de lo que ella ha contado? Que ella ha sugerido lo que cree que debes hacer tú con una creación propia y tú lo has aceptado. Claro. Cosa que yo no he vivido en mi vida con Eva. Quizás porque no me has dado la oportunidad. Sí, claro, sí. Venga, tírales. Te toca a ti preguntar. Lista. Oye, el público seguro que sabe lo que son los amores imposibles. Bien, sí, sí, lo sabemos. Un amor imposible. Ese sueño que no se hace realidad. Bueno, pues Pérez Vera ha escrito a eso precisamente. Sí, yo que, bueno, da la casualidad que tengo muchos amigos, sobre todo a mí. O sea, creo que ibas a decir muchos amores imposibles. Bueno, alguna vez lo hemos tenido también. Sí, sí, sí. Pero sobre todo mi entorno me rodeaba de mucha gente con amores imposibles. Y digo, pues creo que es un tema interesante. Y bueno, también pues lo he vivido en mi propia piel y creo que era un tema que, bueno, que... ¿Y en ellos? Sí. Mío sí, no sé de ti. No, yo creo que no, Juan. Porque que yo sepa, a ti no te han llamado para pasártelo súper bien en las cruces de alorno. Y se lo han pasado de miedo. ¿A ti te han llamado? A mí no. Cierto. Tenemos, tenemos, de verdad. ¿Te importa quedarte con la entrevista? No, no, yo ya sabía que te iba a molestar, a mí también. Y creo que podemos ver lo bien que se le han pasado, ¿no? Mira. Ahí no nos habéis llamado, ¿qué habéis hecho? Carayas. El año que viene contamos vosotros. El año que viene venís, pero desde ya. ¿Qué ha pasado? ¿Que le habéis liado las cruces de alorno, no? Bueno, el que bailan los hombres que sacan a la... Ahí está ella. Y le dan las perrillas, y le dan las perrillas a ellas. Cuando terminan de bailar las tres sevillanas. Es una fiesta que tiene que ver todo el mundo. Es muy especial. Se sigue manteniendo esa tradición. Y los dos de Huelva. Y no conocer esa fiesta, estábamos ya pecando bastante. Total. Y este año habéis dejado listos muy altos. Me han dicho a mí. Sí, sí. Bueno, concierto. Primero la señora. Venga. Pues yo tengo el día 31 de agosto en Jodat, provincia de Jaén. En Jaén. Hombre, pues fíjate que... Tengo el aniversario del Festival Flamenco. Y el día uno me voy a centrar en Trigueros, que es de donde vengo, ¿no? Soy de Huelva, pero llevo casi 20 años viviendo en Trigueros. Es que Trigueros y Huelva... Claro. La gente que no quiere vivir en Huelva vive en Trigueros. Y son las capeas de este año 2023. Ya tiene muchas ganas de estar allí, que es mi tierra también. Y si Dios quiera, estaremos el día 1 de septiembre a las 11 y media de la noche en la caseta municipal. ¿11 y media de la noche? 11 y media de la noche. En tu caso. Y yo, por mi parte, pues también voy a Trigueros, pero voy el día 3, a los dos días. Voy también a las capeas de Trigueros el día 3, allí en el parque... Parque del Pacífico. Parque del Pacífico. El mismo sitio. Yo voy a ir de público, ¿eh? Ah, bueno. Y que vaya mucha más gente. Y el 27 de octubre, pues estaremos en Sevilla en el Teatro de los Remedios. Ah, es verdad. Qué bien. Bueno, presentarnos a vuestros músicos. Bueno, a la guitarra viene Álvaro Espina. Y al piano viene mi hermano, pequeño, Curro Pérez Vera. Anda, mérale. Madre mía. Claro, ¿qué ocurre? Que cotiza el solo y viene todo el mundo. De toda la vida. No, hombre, el chiquillo cotizará. Es un negocio familiar. Claro. Bueno, vais a interpretar qué. Vamos a decirle el título a la gente. Mañana tal vez. Es un bolero. Bueno, estamos aquí para escucharos. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Si algún día leyera el cariño en tus ojos, si algún día brotara de nuevo ese fuego en tu pie, si de pronto y por siempre dejara atrás tu seno, y volviera y volviera al tiempo que un día se fue. Si dejaras ruir por la senta o de la cobardía, labios dañaran lo mío con rabia y con sed, bastarían dos lunas de nero, dos copas vacías, para verte saneando en mi pecho por primera vez. Porque no quiero verte en los brazos de otra persona, porque ya no me veo amando a otro carer. Solo quiero tornar al pasado con manillas rotas, para hacer el reloj que se atrasa con tal de volver. Y si llamas mañana, 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 mañana tal vez, podés sentir en mi alma la llama que nunca quisiste prender y latera en mi pecho el compás de un pasado que no pudo ser. Porque no quiero verte en los brazos de otra persona, porque ya no me veo amando a otro carer. Solo quiero tornar al pasado con manillas rotas, para hacer el reloj que se atrasa con tal de volver. Y si llamas mañana, 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 mañana tal vez, podés sentir en mi alma la llama que nunca quisiste prender y latera en mi pecho el compás de un pasado. Y si llamas mañana, 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 mañana tal vez, podés sentir en mi alma la llama que nunca quisiste prender y latera en mi pecho el compás de un pasado. Y si llamas mañana, 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 tarde, podés sentir en mi alma la llama la llama que nunca quisiste prender y latera en mi pecho el compás de un pasado. Que no pudo ser, que no pudo ser, que no pudo ser. Que delicia siempre, de verdad. Enhorabuena, pareja. Muchas gracias. Gracias por juntarnos y venir aquí a comunicarlo y a explicar el motivo como lo habéis hecho. Muchas gracias. Y si mañana tal vez queréis volver, ya sabéis que estamos en casa. Aquí estamos deseando. Gracias. Muchas gracias.